Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará en tu casa color y a tu lecho? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién lo hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará en tu casa color y a tu lecho tu calor? ¿Quién te hará con esta guitarra? 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 ¿Quién lo hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién lo hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién lo 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 hará con esta guitarra? ¿Quién te hará el amor?